Bueno, ¿qué tal compañeros, compañeras? Bueno, mi nombre es Rocío, soy de la agrupación Tribuna Municipal del Partido Obrero y residente de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, primero saludar esta enorme jornada de debate y de organización y a los enormes luchadores que están ahí impulsándola. Comentarles primero, bueno, por qué yo formo parte de la Asamblea de Residentes y Inclusores de Cava, una asamblea que surge de los trabajadores y las trabajadoras residentes y concurrentes producto de la exclusión que hoy en día significan las convicciones burocráticas de médicos municipales, principalmente en los hospitales públicos de la Cava. Hace más de 10 años que nos venimos organizando a través de esta asamblea y hemos, bueno, cobrado una profunda relevancia en diciembre del año pasado cuando producto de un enorme movimiento de miles de compañeros y compañeras tuvimos de erogar una ley de Rodríguez Larreta que venía a legitimar una situación que es histórica y que incluso habiendo podido triunfar en ese episodio y en estas enormes jornadas de ocho días de paro y movilización, hoy en día la situación material de los trabajadores sigue siendo la misma. En esta situación hemos llegado muy fortalecidos como organización a la situación de la instalación de la pandemia en Cava y a nivel nacional. Desde la asamblea de residentes y concurrentes reorientamos nuestra lucha justamente en esta situación de la pandemia y es por eso que en estas negociaciones y estos diálogos que hemos tenido con el gobierno hemos llevado reclamos que son urgentes. La situación histórica de los trabajadores de la salud se torna urgente hoy en día porque exacerba nuestra exposición y la exposición de los pacientes. Dentro de nuestros reclamos urgentes hemos levantado la bandera de la centralización del sistema de salud fundamental, puntapié, para poder enfrentar y poner en pie hospitales y sanatorios que realmente estén a la altura de las necesidades que hoy en día tenemos como población. También ser parte de los comités de crisis que tantas decisiones toman y que están muchas veces conformados y digitados por los directivos y que dejan por fuera a los trabajadores que somos los que ponemos el cuerpo todos los días en la atención a la población. Por otro lado, una de nuestras principales banderas es el salario para los concurrentes. Nosotros tenemos más de 1.400 compañeros contratados por el gobierno de la ciudad de Rodríguez Larreta que no cobran un salario, que trabajan de manera gratuita, que no tienen ni ART ni obra social y están sumamente expuestos a la situación de pandemia. Nuestra negociación hoy, si bien hemos tenido algunas reuniones, está en la nada. Y es por eso que el gobierno, si bien somos defensores de la cuarentena, como se ha dicho acá, nos ha impulsado y obligado a salir a las calles. Hemos hecho más de tres conferencias exponiendo nuestra situación y nuestros reclamos más urgentes. Hemos estado junto a algunas de las organizaciones del penal del sindicalismo combativo el 7 de mayo, defendiendo la situación de los municipales contra la ley presupuestaria de Rodríguez Larreta. Y hoy en día la situación en los hospitales, muchos la conocen, estamos sin cobrar el bono, la situación de colapso se manifiesta y se entrelaza con el aumento de los contagios en las barriadas populares que en la Ciudad de Buenos Aires conlleva a que los trabajadores y los trabajadores desocupados que no tienen obra social sean los que hoy en día están llegando a los hospitales públicos, como se nombra acá, colapsados, sin equipos de protección personal, sin las necesidades básicas con las cuales nos necesitamos atender. Y esta situación es una situación que a nosotros nos ha llevado hoy en día a tener más de 80 compañeros contagiados en la Ciudad de Buenos Aires y un compañero en grave estado internado en terapia intensiva el compañero enfermero del hospital Fernández. Más de 50% de los hospitales públicos tienen hoy en día algún personal de salud contagiado. Esta es la situación en la cual hoy estamos trabajando. Y la conducción de médicos municipales es sumamente cómplice, no solamente porque no organiza a los trabajadores, sino que a través de los directivos y jefes, es la que opera garantizando las medidas del gobierno con aprietes y con represalias a los trabajadores. Estamos trabajando más de lo que estábamos trabajando antes, estamos mayormente expuestos con compañeros que trabajan 48 horas seguidas, con compañeros que no tienen posguardia, y es por eso que nos seguimos organizando. Yo saludo esta iniciativa, me comprometo y comprometo a todos mis compañeros a llevar las iniciativas que se voten acá a la Asamblea Cava para poder seguir adelante y luchando de conjunto para enfrentar la precarización laboral y a los trabajadores de la salud, fuerza, y seguimos organizándonos de conjunto. Gracias, muchas gracias.